Mega fiestas y super eventos del llano Todo en organización en montaje de sonido y luces Contactos 311-526-4022 Tú escoges el sitio, yo me encargo de la fiesta Hola sonido Hola que sí Jairo Campo pasó por aquí de visita y dijimos Hermano, regálenos una cancioncita Él viene de sport, viene de deportivo Lo que pasaba era por acá, como se dice de paso Pero vamos a mostrar con la voz de este señor Y vamos a escuchar la música popular Suelte la pista DJ Ahí viene Jairo Campo, mi gran amigo, gran compañero Y esto suena así Súbal el volumen DJ a la pista por favor Bueno, buena noche, gracias a mi compañero José Ferro Humorista de Guisados Felices que me invitó a participar con todos ustedes De verdad que siempre contentos Espero que les gusten nuestras canciones Soy consciente con lo que estoy haciendo También sé que esto es un gran delito La pobreza me llevó esta vida Aunque tarde ahora me arrepiento Cuando era pobre mucha gente me humillaba De alguna forma quería tener dinero Pero ahora estoy metido en la mafia Y también sé que me busca el gobierno A ver todos, a ver todos, a ver todos, ¿cómo es? Prefiero un cementerio aquí en Colombia Y no una cárcel en Estados Unidos Si me extranjero aquí en Colombia No quiero tener mucha sangre Eso al gobierno se los aseguro No quiero que me lleve prisionero No quiero aquí quedarme con los míos Sentir que tengo cerca a mi madre A mi esposa y también a mis hijos A mi esposa y también a mi esposa y también a mi esposa No quiero aquí quedarme con los míos Sentir que tengo cerca a mi madre A mi esposa y también a mis hijos La presentación dice así para todos los enamorados Que lo desalejan a uno un poquito, de verdad que sí Pero es muy orgulloso de esa canción Pero aquí me dice un saludo para los de Medina, Cundinamarca ¿Dónde están? Medina, Cundinamarca Arriba Así me gusta Suena el DJ para esa canción, muy bonita Así me gusta Pues amigos no confundí, confundí enamorarme de ti Sé que mis gracias a mi suerte Por tu adiós y por poderte Para siempre A tu cuarto la esperanza ¡Gracias! 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 Por arrepentir esto sincero Hoy vengo a pedirte perdón Te lo diré, te pido, te ruego, te rigo Con mi río, perdón, me ha olvidado Te extraño a mis manos, me puedo dejar En las noches despierto gritar con tu nombre Y me lleno de miedo empezar todo Te lo diré, te pido, te ruego, te ruego Te lo diré, te ruego, te ruego, te ruego Te lo diré, te ruego Te ruego Así es que me canta en tu puta Un saludo para la gente de Santa Regina El café es una aventura Tan solo un pasatiempo Por arrepentir esto sincero Hoy vengo En las noches despierto gritar con tu nombre En las noches despierto gritar con tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos tu cuerpo No quiero ni pensar Que no digas que pido Que no digas que pido Bueno, gracias público, ahí no volveremos con Mata Ortega